Nicolás Maduro está hundido hasta el cuello. Investigaciones descubren que estaba recibiendo dinero de narcotráfico que enviaban a los Estados Unidos, nada más y nada menos, camuflado en las cajas CLAP. No solo recibían dinero de los carteles más peligrosos de México, sino que hay países implicados en este escandaloso delito. Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro habrían utilizado la importación de alimentos a través de las bolsas CLAP para camuflar la recepción de dinero en efectivo por parte de carteles mexicanos tras el envío de droga por parte de dirigentes chavistas. O sea que aquí los narcotraficantes no solamente son Tarek El Aysami ni Diosdado Cabello, sino también la cabecilla principal es aquí Nicolás Maduro Moros. El ABC de España publicó un reportaje que revela que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos descubrió que tanto Diosdado Cabello como Tarek El Aysami usaron el terminal de la empresa estatal venezolana Alunasa en Puerto Limón, Costa Rica, para que el dinero ilícito ingresara al sistema financiero y luego terminara en bancos de Rusia con cuentas vinculadas a los funcionarios del chavismo. Costa Rica se prestó para ingresar a su sistema financiero dinero de narcotráfico para luego ser blanqueado y enviado luego a Rusia. Por otro lado, Costa Rica no votó a favor del TIAR en días pasados. Saquen ustedes cuentas y unan puntos. Es más amigos, antes de esa votación del TIAR, el canciller costarricense quiso incluir una enmienda donde proponía eliminar, imagínense ustedes, la opción militar del TIAR. Pues como ustedes sabrán, Costa Rica es uno de los países latinos que no cuenta con ejército. Sin embargo, esto no era un argumento para abstenerse de esta votación. De lo contrario, no estarían inscritos en el TIAR. Porque si bien es cierto, amigos, que Costa Rica militarmente hablando no tiene cómo apoyar en caso de una intervención militar a Venezuela, el solo hecho de haberlo apoyado y haber dado el sí ya es suficiente para que los países aliados a este país apoyen a Venezuela. Interesante, ¿verdad? Ver cómo Costa Rica se vendió al chavismo criminal. Fuentes de la investigación precisan que si bien parte de los envíos de dinero en efectivo que descargaban en Costa Rica para entrar en el sistema financiero e ir a parar luego a las cuentas corrientes de los altos dirigentes chavistas, otra parte continuaba hasta Venezuela, posiblemente destinada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aquí podemos evidenciar, amigos, que el trato y los negocios entre el chavismo y la FARC no son recientes. Eso vienen de épocas de antaño. El diario español también hizo referencia a la empresa mexicana El Sardinero Es Servicio S.A., la cual se convirtió en la que más ha exportado alimentos a Venezuela y que también habría fungido como lavadora de dinero para el régimen chavista. Buques que partían del puerto mexicano de Veracruz hacían escala en Puerto Limón, Costa Rica, en lugar de navegar directamente a La Guaira, en Venezuela. Ahora, en Puerto Limón, la estatal venezolana Alunasa, dedicada al aluminio, dispone de un terminal de uso propio. Alguien que intervino en las operaciones realizadas en esas instalaciones confirmó a la investigación que era frecuente que entre los contenedores de alimentos que llegaban hubiera alguno con dinero en efectivo, señala el diario. Repito, amigo, uno más uno son dos. Costa Rica no votó a favor del TIAR. Costa Rica está haciendo testaferro de Nicolás Maduro. Costa Rica está en negocios sucios también con el narcotráfico. La pregunta es, ¿Estados Unidos tomará sanciones contra este país habiendo descubierto esta información? Las investigaciones señalan que el Banco Nacional de Costa Rica habría recibido muchos depósitos en efectivo cuando ningún cliente real de la compañía paga de esa manera y se habrían tramitado transferencias directamente a través de Panamá a estas cuentas vinculadas a Diosdado Cabello y a Tarek El Aysami. Las cosas comienzan a tomar más sentido, amigos, con este descubrimiento. ¿Sabían ustedes, amigos, que dentro de los cinco países que se abstuvieron de votar el TIAR, aparte de Costa Rica, también se encuentra Panamá? Y adivinen ustedes, al parecer este país también está untado de acuerdo a esta noticia, pues los bancos de ese país se prestaron para ingresar y trasladar dinero producto del narcotráfico hacia Costa Rica y hacia cuentas de los narcotraficantes mayores, Diosdado Cabello y Tarek El Aysami. Hoy es un escándalo, mañana es otro, pasado mañana otro y otro y otro y así sucesivamente, pareciera no tener fin. Y estamos seguros que hay muchos más delitos que aún no se han descubierto y que este régimen criminal de Maduro tendrá que explicar cuando le llegue su hora.